Tenemos un partido especial pedido por este nene que me dio una ternura como me lo pidió Así que seguramente lo vayamos a reaccionar Gracias a Jano le mando un beso grande Esta reacción va dedicada a Jano, loco Beso grande, Janito Así que vamos a reaccionar a la U21 vs Villa Zapito Que es un partido de hace 3 meses Esperemos que esté lindo Así que señores y señoras Esto se jugó en el club Madariaga en Lanús Por 150.000 pesitos Gente ahí estamos bien de volumen Bueno acá lo tenemos Lo tenemos a Maxi, a Tim A... ¿Quién vi recién ahí? A Ema y a Franquito creo que vi Esa es la joya boludo Mirá la joyita acá Con un mano Vamos Villa Zapito Vamos Villa Zapito A ver que tiene Villa Zapito Ojo, salió Bien, bien, bien Bien mancando los pies Bien mancando los pies Gol de Villa Zapito Gol de Villa Zapito señores 1 a 0 2 a 0 de Villa Zapito señores Epa, 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 epa Si Cordus Están jugando por 150 lucas Que hace 3 meses era plata Hoy también hay plata pero bueno 3-0 Vamos Zapito Se prendió Zapito ¿Se prenderá la Sub-21? ¿Prenderá la moto? Ah ya Acá la pelota se va para allá Anda a buscarla Viste, claro No, no, oligate Por eso Lindo team Hacía calorcito todavía Está chivo el partido Está chivo en el sentido Que es esto Baja la pelota Y es pelotazo Uuuu ¿Mioca? Uf Apa Es que Está bien Ponerle Tuvo suerte Zapito En hacer 3 goles En un minuto Pero la Sub Tiene esto Que te hacen 2 pases Y te llevan de 1 Al segundo palo Y ahora Uy, no Pero mirá vos Después tiene esto Zapito Mirá lo que hace 4-0 Papá Viene el arquero Viene el arquero Viene el arquero Viene el arquero Uuuu Y siento que están pateando Al cuerpo del arquero Bolón, no están pateando A colocar Y ahí está 4-1 Señores Se lo come este Porque no está marcando De frente No está marcando A nadie Ahí Bolón Entró Meta Uy, cómo salió el pie 6-1 Señores Entró franquito Seis a dos ¿Por dónde pasa esa pelota? Ay, se lo comió el arquero Se lo comió el arquero Seis a dos Uuuuuh, hermoso pie a pie Pibe Uy, holazo de Ema Papá Uy, le reventó el ángulo 6-3 Uy Uy, pa Está atrevido el pie ¡No! ¡Ah, bueno! Se trajo todos los chichetes Señores y señoras Ha terminado el primer tiempo 6 a 3 Va ganando Villa Zapito Esperemos que la sub se despierte Para poder dar vuelta este partido Y si no ¿Será que Villa Zapito podrá consagrarse Y ganarle a la sub 21? Señoras y señoras Juegas River contra Argentinos Juniors Y no haces nada donde jugar tu fichín Yo te vengo a recomendar a 1XB Que son los mejores del mercado Que tiene las mejores tasas de apuesta De todo el lugar Yéntate a registrar a mi link Que te lo dejo acá en los comentarios Te van a dar una bonificación De 145.000 pesos Utilizando mi código Que te va a aparecer acá en pantalla Venita pantalla Que te va a mostrar mi apuesta Yo le voy a jugar Ufichina River Vámoslo seguro Le voy a jugar 8 lucas Que me da una ganancia total De 16.000 pesos Así que nada Señores recuerden Que tiene que ser mayor de 18 años Apuesten Con conciencia Y nos estamos viendo En el próximo video Pesan a la rosca ¿Dónde la clava EMA Es increíble? No Pero mirá Es delicatese Si es a 4 Parece que se despierta la sub ¿Eh? Hasta ahora no hizo ningún gol El sapito Arrancó el segundo tiempo dormido 6 a 5 señores Ojo 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 Ojota Y Obvio que sí Pero Pero bueno Es como decir Gol es gol 6 a 6 Prendió la moto La sub 21 señores Claro Esto es lo que tiene que hacer Zapito Jugar boludo Animarse a jugarle boludo Lo perdió totalmente En el segundo tiempo del juego Ya sea bueno O malo el juego Lo perdió No pasaba en mitad de cancha Juegan los pibos ¿Vale? Cuando es individual Juegan los pibos 7 a 6 señores Lo dio vuelta Lo dio vuelta a la sub 21 Era lo que iba a pasar Cuando la sub 21 Te sale a presionar Era lo que iba a pasar Boludo Ojo No te voy a negar Que sorprendió Zapito Cuando arrancó el partido Y ese es lo que te digo Cuando le bajá la intensidad Como estaba jugando Y la sub 21 Se prende Lo que pasa en esta cosa 8 a 6 Juega bien el zurdo este No, no por eso Uff, que bien que juega el zurdo este El tema es que va a la sub 21 No le podía aflojar nunca No, no es que por darlo por muerto Porque la sub 21 Sabe jugar Boludo Uff, que bien que juega el zurdo este ¿Pero en el palo eso? Uff, como peor en el palo Ya termina esto, che ¿Qué dice usted? ¿Qué hacía el resultado? No, se habrá pegado con el codo No pasó nada Che, flojo partido de la joya No lo vi muy bien Igual esto fue hace 3 meses Ese ya no tiene más ganas de jugar El zurdo ese ya no tiene más ganas de jugar Ya te lo vi ¿Qué? Lo descaderó, boludo No, no Le hizo ir la cadera para un lado Y la cabeza para el otro Uy, bueno Después tenés ahí A borruto que te hace esto 9 a 6, señores Le agarrá preparate Porque se viene esto Se viene el show del tiki-taka 9 a 7 Señores y señoras Partidazo Acabamos de ver Acabamos de ver Una gran actuación de la Sub-21 Que sabe cuando Cuando él quiere La Sub-21 quiere Te sabe dar vuelta a los partidos En un alir y cerrar de ojo Villa Zapito había arrancado bien Había arrancado lindo Con un poco de suerte De su lado Pero bueno Es como le digo Siempre digo Es cuesta mantener La intensidad A la Sub-21 Prende la motito Y después Anda a buscarlo Así que nada, señores Muchísimas gracias por ver esta reacción Se la dedicamos a Jano El nene que me la vino a pedir Que nada Le mando un beso gigante Loco Muchas gracias Me dio mucha ternura Como me vino a pedir la reacción Y nada Fuerte abrazo Nos estamos viendo en la próxima Dejen en los comentarios No se olviden de suscribirse Beso grande en la rosca No se olviden de suscribirse